Es una alegría grande, la verdad, porque es el reconocimiento al esfuerzo que has hecho, a tu trabajo. Y aunque puede ser también muy subjetivo, pues finalmente un grupo de gente te eligió para ser merecedora de este premio y para mí el premio es ese, como el visto bueno de mis compañeros, actores, directores que hacen el cine del que yo soy parte y que ellos den el visto bueno para eso, pues a mí me causa una alegría enorme. Hay un gran dolor en Eva y hay tristeza, pero ella pues ha aprendido a vivir con eso y le hace feliz lo que hace con sus pacientes. Eso sí la hace feliz, porque quizás también es una manera de ayudarse ayudando, de compartiendo eso que a ella le hizo feliz en algún momento o hasta que le lastimó. Pero a veces hasta el dolor, o hasta el dolor, o hasta el sufrimiento, o la melancolía también te proporcionan de cierto placer. Y a Eva eso le provoca, el recordar esos momentos incluso de desilusión amorosa. Trae otro ritmo, trae otra atmósfera, otra energía. Y eso por supuesto que sí es como la gota que cae en el agua y mueve todo, igual quita la calma, pero también da energía y da vida renovadora a estos dos en esta casa que lleva tanto tiempo igual. Igual.